Vámonos con Enrique Durán. Hermano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarte hoy a ti en lugar de Teodoro Rentería. Qué gusto que estés ahí en los micrófonos de Irradia. Bueno, pues fíjate que tú estabas hablando de partidos políticos de la equidad de la igualdad. Ahorita precisamente me encuentro en una rueda de prensa porque ya ves que los partidos políticos, bueno, pues ya están haciendo sus trabajos correspondientes para renovar cuadros o a jalarse a otros, en fin. El Partido Encuentro Social está llevando ahorita en estos momentos una rueda de prensa para definir las políticas que van a tener. Hay que recordar que están dos partidos con las mismas siglas, aunque es el mismo, el Partido Encuentro Solidario, que tuvo su registro recientemente por parte del INE y que va a hacerse cargo, al menos ya lo anunciaron aquí en Morelos, de las candidaturas de nivel federal. Y el Partido Encuentro Social, que tenía su registro ya aquí en el estado de Morelos y que encabeza el diputado federal, Jorge Arguelles, bueno, pues se va a encargar de elegir a los candidatos que contenderán por la situación local. Están haciendo un señalamiento ahorita, o Erick Flores está argumentando que el gobernador Cuauhtémoc Blanco recibió un estado hecho pedazos y que además, bueno, pues con las modificaciones que se hizo al Congreso, manifiesta que no ha podido tener un trabajo legislativo acorde, porque, bueno, pues en la Cámara de Diputados hay una división tremenda. Hay que recordar que ellos, después de la elección, obtuvieron algunas diputaciones, pero no tuvieron derecho a las famosísimas plurinominales. Entonces, se está haciendo mención precisamente que al no tener una plurinominal, pues no han podido hacer una mayoría para que le ayuden al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Han manifestado ahorita que van a presentar candidaturas y una de las cosas que quieren lograr es precisamente que tengan mayoría en el Congreso para poder ayudar al gobernador Cuauhtémoc Blanco con las iniciativas que él presente. Asimismo, dice que regresaron, cuando llegaron al estado, encontraron un estado totalmente disperso, totalmente dividido, y que ahora la idea es volverlo a hacer. Bueno, esto es en cuanto aquí al PES, mi querido Nacho, al ratito vamos a estar en otra rueda de prensa, en donde el partido El Más, de reciente creación, pues va a estar ahí ya su dirigente, o al menos uno de los participantes, que es Matías Nazario, que ha sido ya diputado federal, y que ha tenido ya algunos cargos, y bueno, pues ya en su momento platicaremos de qué se trató. Pero por lo pronto, aquí en el PES están haciendo eso, y bueno, pues todos los partidos políticos están haciendo exactamente lo mismo, mi querido Nacho, tratar de escoger a los mejores cuadros para que presenten una batalla que va a ser bastante campal por la cantidad de partidos que van a participar en el 2021. Mi comentario, Nacho. Gracias, no se olvide que a Matías Nazario hay que recordarle que va invicto. Esto es, pierde todas. Mira, empezó con Juan Salgado Brito y perdió. Luego se fue con Marisela, y también, ya sabes, se fue con Rodríguez Maríe, y ni siquiera pudo conseguir la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. También la perdió, igual que Jorge Mead, y la ganó en ese entonces Manuel Martínez, que a su vez cayó ante Adrián Rivera. Adrián Rivera, imagínate perder con Adrián Rivera. Escóndete, hermano, por favor, perder con Adrián Rivera. Y luego se fue con Amado, con Amado Orihuela, y ahí se dice que él fue el que manejó toda la lana. Ahí se dice, ahí se dice, y ahí te la dejo. Manuel Agüero en su momento me dijo que nada más para la candidatura de Jutepec, Lupita Tobar dio 20 millones de pesos, 10 en chachás y 10 en publicidad. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? También se habla lo mismo del caso de Zapata, con otras cifras, desde luego. Matías era el jefe de campaña. Ariel Homero López Rivera también estaba con el señor Amado, y también fracasaron. ¿Pero qué crees? El único que ganó fue Matías, que fue diputado local, y luego diputado federal. Es decir, podrán perder todos, menos él. ¿Y quién crees que va como número uno para diputado local? Seguramente va Matías, o para regidor, o para lo que sea. Lo importante es volver al puesto. Hay que recordarle su cadena constante de fracasos, pero además no solamente eso, de torpezas, porque cuando ha estado en cargos, dime en qué ha beneficiado al pueblo. De nada, hermano. Pues así están las cosas, me creo, Nacho. Ahí ya cuando pase eso, seguiremos comentando. Bueno, cuídate mucho, y como siempre, muy sustancial tu comentario. Tienes un... Bueno, ¿qué te puedo decir de ti, hermano? Eres un excelente amigo, excelente periodista, un hombre de mucho mundo, y de mucha sapiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Nacho, un abrazo, un abrazo para todos. Buen inicio de semana.